Muchas gracias José Luis Ana. Efectivamente ya estamos de vuelta con el reporte completo del pronóstico del tiempo. Muy puntuales son las 6 con 30 minutos y la temperatura aquí en el centro de la ciudad ya marcando los 16 grados. El viento completamente en calma, la humedad reportando 49% y la presión atmosférica en 1025 milibares. Vamos a dar un breve recorrido por el área metropolitana para conocer las distintas temperaturas. Hay valores un poquito más frescos en Santiago con 11 grados. García y Santa Catarina mantiene los 13 grados, 14 grados para Juárez y Cadereyta y los 15 grados en San Pedro, Escobedo, San Nicolás, Apodaca y Guadalupe. Para esta jornada se pronostican condiciones medio nubladas a despejadas, no hay posibilidad de precipitación para el día de hoy. La temperatura máxima llegará a los 19 por la tarde y por la noche el valor descenderá a los 13 grados. Continuaremos con temperaturas cálidas, por así decirse, porque las temperaturas van por encima de los 25, cercanas a los 30 grados. No hay pronóstico de lluvia, así que tendremos ambiente cálido durante la tarde con valores, como le mencionaba, entre los 24 y los 27. Y por la mañana fresco, 11, 16 y 12 grados es lo que nos estará marcando el termómetro para los próximos días. Como ya le mencionaba, sin posibilidad de precipitación. Y es que actualmente está dominando dos sistemas de alta presión sobre nuestro país, lo que favorecerá a ausencia en el pronóstico de lluvia y a temperaturas cálidas durante la tarde en la mayor parte de los estados que conforman la República Mexicana. Aquí podemos ver la ausencia de nubosidad, la ausencia en el pronóstico de lluvia, gracias a estos dos sistemas de alta presión. Está avanzando actualmente la onda tropical número 56 frente a las costas de los estados de Michoacán y Guerrero, generando algo de nubosidad y un ligero, muy ligero pronóstico de lluvia. Tenemos también acá al otro extremo, al frente frío número 19, que abarca parte del Golfo de México y parte del sureste de nuestro país. Este frente frío es el que ha dejado a su paso un ambiente fresco por la mañana en los estados de la Mesa Norte y de la Mesa Central. Además de presencia de niebla y neblina para las zonas altas de los estados del norte y noreste del país. Este frente frío también ha generado evento norte con rachas que pueden alcanzar hasta los 80 kilómetros por hora para el Istmo y Golfo de Tehuantepec. Y continuará avanzando, alejándose cada vez más de la República Mexicana, dejando a su paso precipitaciones para Veracruz, Tabasco, algunos sectores de Oaxaca y Chiapas. El día de hoy estaremos completando un total de luz solar de 10 horas con 39 minutos y la siguiente fase lunar cambia a cuarto creciente el jueves 5 de diciembre. Hasta aquí con mi reporte, vuelvo más adelante.